hola soy carlos peña y bienvenidos a open vision radio podcast episodio número 10 en este programa en este episodio hablaremos sobre las finanzas personales estamos pasando por una era inflacionaria sumamente importante donde las personas cada vez completan menos para gastar vienen temporadas de diciembre de navidad y tenemos que tener cuidado sobre todo en los casos emocionales hoy hablaremos precisamente del cuidado y de los tips que les vamos a dar para que tengan una mejor cuidado de dinero con nuestro equipo de coches sean ustedes bienvenidos a open vision radio podcast crece tu patrimonio aprende de inversiones maneja con éxito la economía de tu casa y negocio open vision radio podcast con carlos peña especialista en finanzas e inversiones por radio fórmula monterrey y plataformas digitales todos los derechos reservados abriendo la conversación análisis de mercados hola qué tal aquí estamos nuevamente con la sección de análisis de mercados pero ahora de una manera más familiar pensando en las finanzas personales precisamente empezando el último trimestre del año y pues bueno es de conocimiento de que estamos pasando por una inflación muy importante a nivel mundial y bueno el tema de hoy es precisamente es platicar un poquito del hogar con sofía nava con financiera de open y de verónica rendón con financiera también bienvenidas ambas gracias buenos días carlos pues bueno aquí nos preparando sobre todo con los con los gastos el cuidado de dinero ya viene de este navidad y bien fiestas que el cual regularmente año con año las familias las personas a ver se despiden el sentido y se gastan lo que tienen no haciendo compras inteligentes el día de hoy pues vamos a practicar sobre las compras inteligentes enfocado a las finanzas familiares hay muchos elementos que aquí implica no el ingreso y el gasto el ingreso lo tenemos de una manera hay gente que lo ganan de una manera fija otros variables pero el gasto allí es donde mucha gente no lo mide y se endeudan con qué podemos empezar verónica bueno yo creo definitivamente que haciendo una relación que es parte de lo más básico no hacer una y que a lo mejor también se escucha ya trillado pero el hacer una relación de tus gastos fijos porque tenemos nuestros gastos fijos y esos difícilmente quitas un pago de la luz del agua etcétera no entonces lo que es gastos fijos sabemos que esos van a ser sí o sí verdad siempre van a estar y de ahí esa se supone que es tu necesidad básica los gastos físicos fijos perdóname los gastos fijos son la necesidad básica y después empezamos ahora sí con gastos pues ya de lujo porque empiezan a ser gastos que realmente de alguna manera tal vez se pudieran evitar y después ya viene la parte de los gastos emocionales o sea que se convierten en compras emocionales de cualquier sentido a veces no compras algo físico no si no compras un servicio compras algo pero que ya corresponde a una emoción alguien te está creando una necesidad porque hoy en día se crean más necesidades para para que los consumidores consumamos más que las necesidades reales porque las necesidades reales volvemos al punto son tus gastos fijos y ahorita en la actualidad pues definitivamente tenemos muchos gastos que creemos necesarios que realmente no son parte de nuestras necesidades entonces yo creo que ahí empieza el empezar a ser inteligentes y separar real los gastos reales de los que se pueden evitar sofía tú que nos puedes comentar y estamos en un en un muy buen momento este por finalizar el año que todavía tenemos tiempos que podemos de aquí a fin de año las percepciones extras que vamos a recibir pues ahora sí como lo comentaba verónica llevar una planeación y por escrito de los gastos fijos que se tienen y de lo que vamos a recibir eso que es lo que vamos a ahorrar o invertir y también descubrir a lo mejor algo que estamos necesitando pero sí tenerlo bien puntual señalado porque qué pasa que estamos inmersos ahorita van a iniciar mucha publicidad este de consumo de productos básicos o o de lujo y y nos vamos a entre ir donde la inteligencia emocional hay lo veo lo lo quiero pero ya después ya nos salimos de esa planeación y qué pasa que inicio de año pues ya estamos otra vez con inmersos gastos y aparte los gastos subsecuentes que vienen a inicio de año como pagos de prediar refrendos tenencias etcétera pero qué pasa realmente mira año con año siempre sale de lo mismo es una costumbre la costumbre del gasto el gastar más es una costumbre también el endeudarte o sea ya no se trata es algo yo creo que es algo muy profundo porque literalmente sabemos que no de gastar más lo que ingresamos pero sin embargo la parte emocional la comunidad por ejemplo latinoamericana se dice que ellos para lo más importante es es como que fue un problema no no realmente valorarse uno sino quedar bien con los demás el quedar bien con los demás y parece que esto está por encima de lo que uno realmente nos hace bien es una competencia no este si si sophie se compró los lentes de esa marca y yo tenía otros digo ay no entonces me tengo que comprar unos lentes como los de sophie y pero realmente yo tengo unos lentes y tienen la misma función y fun o sea están bien mientras están bien no tengo real una necesidad real de cambiarlos no pero yo quiero tener los que tiene sophie entonces empieza a ser también una competencia y por eso vuelvo a la parte de que te crean necesidades porque la la moda hoy en día es precisamente estar a la moda o sea traer el que trae el mejor teléfono el que trae el mejor los mejores zapatos el mejor coche etcétera entonces aunque no puedas tenerla sol aunque no tenga la solvencia para adquirirlo lo haces precisamente a través de la deuda no sin embargo también creo que venimos a nuestro patrón de conducta que bien dices en la deuda vivimos mucho en base a la deuda pues tiene mucho que ver también por el país en el que vivimos si tú te fijas en eeuu es una es una es una economía totalmente endeudada pero empieza desde su país y luego sus habitantes por lo que es muy raro que alguien compre un coche de contado en eeuu siempre son a crédito a crédito a crédito a crédito todo es a crédito en eeuu la mayoría de las cosas todas las sacan a crédito yo creo que en méxico sacamos menos cosas todavía crédito que en eeuu sin embargo seguimos siendo muy endeudados pero cuando tu papá hace algo el hijo lo replica no por lo general aunque tú le platiques otra cosa el ejemplo es el que arrastra y creo que en la en la parte de la economía sucede lo mismo con el país si el país endeuda de más el ciudadano se endeuda de más es un es una copia entonces porque es un modo de vida se ha convertido en una costumbre es un problema de costumbres y creencias somos un país estamos muy arraigados de una manera obviamente a nivel de educación que tenemos es un problema de educación si es un es un problema de educación como bien indicas que está arraigado pero es momento o sea tenemos muchísima información en que podemos este abrir nuestro panorama y revisar estudiar y si bueno a veces no sabemos algún concepto en nuestro estado de cuenta podemos buscar esta información y ver analizar sobre todo lo que comenta verónica sobre todo si nos vamos a endeudar ver cuánto nos cuesta este producto qué cantidad voy a pagar si lo compro este a plazo si adquiero una deuda con una institución cuánto me va a costar al final cuánto voy a pagar y entonces si visualizamos lo que cuesta el producto y lo que voy a parar al final tal vez ahí vamos a decir a caray a lo mejor con este producto yo me hubiera perdón me hubiera quedado al este para poder ahorrar invertir y si me hubiera esperado un tiempo determinado sofía verónica en europa verdad en otros países más desarrollados digamos porque vivimos en un país todavía que no nos está catalogado como un país subdesarrollado este me queda claro que todos los seres humanos tenemos las mismas características físicas pero no las mismas características en la educación en méxico se enfoca mucho en la deuda pero en europa se enfoca más en el ingreso porque es porque tienen mejor calidad para ellos es gano más para tener mejor calidad de vida pero cumplo con mis gastos aquí parecida que es al revés cumplen más con sus gastos que el ingreso y nadie se enfoca a decir ok yo quiero un nivel de vida y eso cuesta y cuanto mejor calidad es más cara es obviamente porque no enfocarse a mejor tener una mejor calidad de ingresos porque no ver de esa manera las cosas porque al final de cuentas es un problema de ingreso ganas poquito el ingreso mínimo es tal no te puedes de salir ahí porque no pensar como una manera verdad de poder tener mejores finanzas familiares o personales una mejor mentalidad emprendedora una mejor calidad de generar de generación volvemos al punto de la deuda mira si si nos volteamos a ver la deuda en general de ahora sí que de todos los ciudadanos es para comprar algo para vivir no o sea para para vivir subsistir o como le quieras llamar y esa deuda pues ya se salió de tu presupuesto puesto que tuviste que recurrir a pedir prestado para poderte hacer de esos lentes no sin embargo hay economías donde la deuda se usa a favor y así la debiéramos de usar en si tú tienes una tarjeta de crédito y tu límite son 40 mil pesos y si en lugar de írtelos a gastar en un guardarropa nuevo esos 40 mil pesos los usas para comprar comprar no sé unos motores que te van a ir a hacer a ponerlos en un portón o no sé y que vas a ganarle a ese motor porque tú lo instalaste obviamente este estoy hablando un ejemplo pero el que esa deuda de esos mismos 40 mil pesos en lugar de haberlos gastado en un guardarropa los los uses y los inviertas en algo que el día de mañana a ti te puede dar tú estás usando ese ese esa deuda a favor no estás pidiendo para generar mayor ingreso y obviamente esa deuda se paga sola con el ingreso que tú vas teniendo de ese otro ingreso pasivo se puede decir que estás creando no entonces ahí es cuando tú usas tu deuda a favor y eso es lo que todo deberíamos de aprender a hacer usar la deuda a favor cuando usamos esa deuda a favor pues definitivamente vas a tener un ingreso adicional al que ya tienes y tal vez no sea tu principal ingreso todavía pero tú empiezas a tener cachitos y cachitos y cachitos de ingresos pasivos que el día de mañana pueden llegar a superar tu ingreso principal de llámese empleo negocio lo que quieras no porque estás estás diversificando tus entradas entonces cuando tú empiezas a diversificar tus entradas pues empiezas a acumular y entonces tienes para ir a comparte ese guardarropa porque ya está sobrada no no porque lo necesitas pedir en cambio cuando tú primero decidiste comprar el guardarropa pues definitivamente no tienes de dónde sacar adicional para pagar esa deuda entonces el problema es un problema de ingresos estás proponiendo el ingreso pasivo Sofía, algunos ejemplos de ingresos pasivos Muy bien, ahora con la pandemia pues mucha gente muy creativa que se quedó sin empleo y que nuevamente volvió a tener su empleo pues bueno ya no se quedó estabilizada en que nada más tengo esa opción de ese ingreso fijo que tengo entonces se abrió el panorama para buscar otras fuentes de ingresos como ventas por catálogo como un pequeño negocio en tu casa que por las tardes te puedes dedicar o bien algún negocio que puedas el fin de semana entonces todos esos ingresos que percibimos aparte de nuestro ingreso fijo nos ayuda ahí a solventar y ahora sí como que también muchísimo a fortalecer nuestra economía y que en determinado momento si ese empleo que perdimos por alguna causa ya no estamos sustentados a ese ingreso fijo incluso muchas veces las personas tienen tanto éxito en lo que se dedican aparte que incluso dejan su empleo y tienen una mejor calidad de vida porque ya se dedican a su negocio y sus ingresos son mayores que los que proporcionan su empleo y por lo tanto les da más tiempo para ¿Quieres emplear algo al respecto? Pues no, nada más que empecemos a ver que realmente existen muchísimas cosas que podemos hacer tenemos dones, habilidades, cada uno tenemos dones y habilidades cada quien sabe para qué es bueno y si a lo mejor dices ocupo dinero y tampoco tengo el acceso a una tarjeta de crédito porque no eres mayor de edad todavía porque ya no tienes capacidad de pago por lo que tú quieras no te otorgan un crédito no es la única manera de tener un ingreso pasivo tenemos dones y habilidades y a través de esos dones y habilidades pues realmente también podemos crear ingresos pasivos ¿A qué se debe que nuestra cultura y lamentablemente lo tengo que decir es una cultura conformista? digo es una realidad, las personas no pareciera que tienen un ingreso y piensan que hasta ahí llega y se limitan al tamaño de tus sueños a tu tamaño de tus ingresos la gente que piensa oye es que no completo son muchas deudas que es lo que tienes que hacer si no compras con tu sueldo ingresos pasivos pero no lo hacemos hemos visto por décadas en México que el 80% de la población en México de acuerdo a los datos duros que proporciona el buro de crédito están en el buro de crédito, o sea están con referencias negativas y eso pareciera que es si fuera algo normal pues solo digo que eso es como es una costumbre, es cultural pero sin embargo la gente se queda sin dinero en Navidad ¿verdad? por cumplir, por tener ese traje de último a la moda o tener ciertas cosas que el vecino tiene nos enfocamos mucho hacia afuera pero no tanto hacia adentro a mí me gustaría que viéramos tips de finanzas personales que diga ¿sabes qué? de esta plática lo que podemos rescatar es decir ¿sabes qué? esos tips y ponernos en la pantalla que vamos a estar poniéndolo aquí en un momento como una manera de poder apoyar con lo que estamos hablando y tener una mejor calidad financiera en nuestras familias yo creo que la primera, la más básica que es el grado 1 es no gastar más de lo que ingresa es el número 1 otro ejemplo, nada que tú puedas, que nos puedas dar registrar nuestros gastos nuestros ingresos y nuestros gastos porque así tenemos una visión de lo que tú mencionas cuánto es lo que tenemos y cuánto es lo que vamos a gastar no en la mente así nada más sino sí registrarlos número 2 tercer, tips que nos puedas dar pues no irnos por las emociones como mamá de jovencitos y niños pues todo queremos hacer por los hijos si viene mi hijo y me dice mamá quiero tal juguete porque lo tiene fulanito tú vas a querer comprárselo y no es el punto de nada más de dárselo es lo que implica el que tú se lo des en tu bolsillo porque puedes ajustar tus gastos entonces no podemos vivir en base a la emoción tenemos que ser realmente inteligentes para hacer todas nuestras compras ahora que viene Navidad no podemos comprar toda la lista del niño para Santa Claus o sea, hay que ver qué sí le va a funcionar y qué va a servir y qué va realmente a satisfacer el tiempo de uso porque muchas veces piden algo y se los traes y en dos días está rumbado entonces ahí es donde realmente tenemos que aplicar la inteligencia gastos emocionales evitar los gastos emocionales que son es un atentado contra usar la cabeza así es, usar la cabeza bueno, otro tip obviamente que puede ayudar muchísimo que lo platicamos el cuarto tip es los ingresos pasivos si no completamos con lo que ingresamos los ingresos que tenemos pues buscar fuentes de ingresos colaterales que otra comentaba todos tenemos una habilidad que podemos desarrollar aparte más sin embargo muchos no saben que tienen y no lo saben tienen que intentar buscar porque a lo mejor esa parte que ellos piensan que no son buenos resulta que son extraordinarios entonces el ingreso pasivo hay que buscarlo de todas las maneras aún en cosas o en actividades que piensan que no son buenos que a lo mejor esa sea su habilidad principal claro ¿verdad? siguiente tips Sofía lo principal parte de los ingresos que vamos a recibir en esta época ahorrar separar para ahorrar y destinarlo pues a una inversión ya sea que tengan planeada anteriormente a veces este compra de algún producto de una casa o simplemente para situaciones de emergencia regularmente los libaneses judíos ellos ven el 10% como una manera de ir separando parte después de los gastos el 10% la gente que nos están viendo ahorita en el podcast y en Radio Fórmula dirán Carlos ¿cómo quieres que ahorre? si no compito con lo que precisamente los tips anteriores que estamos dando les va a ayudar mucho a que realmente les pueda sobrar ese 10% que comenta Sofía el ir ahorrando el 10% y ahorrando después de gastos ese como una meta siguiente tip Verónica ¿sabes una cosa? hace ratito mencionaste que éramos una cultura conformista y realmente sí, sí lo somos porque dependemos del gobierno o sea muchísima gente recibe alguna ayuda de gobierno que el hecho de tenerla y saber que la van a tener mensual o bimestral no sé exactamente con qué frecuencia pero el hecho de saberlo te hace sentarte y decir bueno o sea no es necesario a lo mejor que yo me esfuerce tanto no es necesario que al cabo tengo ese ingreso que al cabo o sea me van a ayudar el punto aquí es que nada es eterno y el gobierno como el nuestro como cualquier otro ahorita que si todo el mundo sabemos cómo estamos en las economías pues realmente se vienen épocas difíciles porque las inflaciones pues obviamente no han bajado ni lo harán en el corto plazo así es definitivamente y se seguirán subiendo las tasas y eso va a producir créditos todavía más caros que los que tenemos entonces esa parte es la que nos debería de mover para realmente entender que esto no va a durar para siempre todas las aportaciones que da el gobierno a muchísima gente porque ellos pueden realmente hacer algo entonces si no se activa de esa manera la economía realmente el circulante que hay es pura deuda del gobierno y realmente nosotros somos los que tenemos que generar y sacar el país adelante no se lo vamos a dejar tampoco todo al gobierno porque él vuelve a regalar el dinero o sea al final son gobiernos socialistas y nosotros si queremos realmente ser un país desarrollado ser un país que crezca crecer en nuestra casa crecer nuestras finanzas que nuestros hijos vean cosas distintas a las que hemos vivido nosotros y que ellos sean mejores que nosotros tomando decisiones sobre el dinero pues realmente tenemos que activarnos y no depender de un ingreso del gobierno que pues la verdad no te va a hacer vivir nunca en una libertad o sea vas a vivir siempre limitado a comer esto y a pagar poquita luz y a pagar porque estás dependiendo de un ingreso del gobierno aunque cómodamente porque no te estás esforzando a hacer otra cosa sin embargo es necesario que nos esforcemos a hacer otra cosa para poder revertir el mundo en el que vivimos completo ok vamos a hablar yo creo que otro punto muy importante que va de acuerdo a todos los puntos que hemos manejado es que hemos visto que las costumbres como dice la canción la costumbre es más fuerte que el amor entonces romper una costumbre y una creencia es muy difícil muy complicada y lo hemos visto durante muchísimos años entonces otro punto que les puedo dar es una biodiscodificación nosotros somos certificados en PNL el manejo de la inteligencia emocional si no pueden cambiar sus hábitos yo les digo acérquense con especialistas que manejan lo que es la programación neolingüística les va a ayudar a reprogramarse de una manera que van a ver notar cambios y les va a ser más sencillo hacer cambios y modificar sus hábitos que a fin de cuentas las finanzas personales son parte de los cambios de hábitos económicos de nuestras finanzas personales y romper con las creencias limitantes que a veces no sabemos ni siquiera que tenemos una creencia que nos limita porque hemos vivido con ella todo el tiempo que no nos damos cuenta que es una creencia que limita las costumbres y tradiciones regularmente es como fue el abuelo como fue el papá y como fue el hijo y el hijo seguramente va a ser así entonces hay que romper con las creencias limitantes y todo eso lo pueden ver también en ese punto que es la biodiscodificación que liga el manejo precisamente de romper cualquier creencia costumbre y cuestiones inclusive internos de cada persona por cuestiones de fracasos de miedos y todo tipo de cosas bueno yo creo que tenemos ya dimos unos buenos tips suficientes este y podrías emplearlos y poner mucha atención en estos momentos de mucha inflación si antes en décadas pasadas en años anteriores era muy difícil ahorita es bastante más difícil ¿por qué? porque nuestra inflación está alta y probablemente vaya a seguir subiendo por lo tanto tenemos que actuar hoy para poder tener y mejorar nuestras finanzas personales muchas gracias Sofía muchas gracias Verónica y bueno nos vemos para la próxima y les recuerdo que vean la revista Open Vision Esto es Open Vision Radio Podcast Regresamos Participa en nuestro giveaway donde podrás llevarte 3 Alexa Seco Dot y 3 Smart LED RGB Para participar solo tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube OpenOCG y comentar en el mismo video un correo electrónico donde nos podamos contactar contigo en caso de ser el ganador La fecha límite para participar es el viernes 30 de septiembre del 2022 y los ganadores elegirán al azar el primero de octubre del 2022 Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Open Opportunities Consulting Group Revolucionando la educación financiera Esto es Open Vision Radio Podcast Continuamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Open Vision La Columna En esta vez invitamos a una persona que lo conozco desde hace buen tiempo inclusive desde antes de que él me conociera lo veía en la televisión en un programa de desvelados Hermano favorito de una gran cantante infantil Tatiana Cuarlamón Palacios Bienvenido a Open Vision News and Market Radio Podcast Perdóname Muchas gracias Carlos Muchas gracias Saludos a toda la gente me da mucho gusto saludarlos disculpen las fachas pero me dijeron que era elegante hoy entonces aprovechando que es octubre ¿por qué no ponernos la de gala del Monterrey? ¿Eso es la de gala? Esta es la de gala de octubre del año pasado Ok Muy bien Perfecto Juan Ramón pues bueno bienvenido y bueno pues tú como columnista de Open Vision News and Market platícame lo de tu columna ¿cómo se llamó? Bueno pues se llamó precisamente Music Business donde desafortunadamente hablo que hoy en día el Music Business es más business que music cuando nosotros éramos un jóvenes ambos dos a la par simultáneamente juntos y en paralelo creo que los discos que eran acetatos del EP que trinean entre 10 y 12 canciones pues por lo menos había unas 8 o 10 buenas de 12 o sea por lo menos te enamorabas de 8 canciones en un EP porque verdaderamente las bandas en los 70 y 80 se preocupaban por hacer buena música no todas como todo hay excepciones pero luego con el paso del tiempo el negocio musical pues empezó a decir oye pues hazme 4 hits vamos a sacar discos en lugar de uno al año vamos a empezar a sacar cada 6 meses y hazme 4 o 5 hits y los demás que sean canciones de las que ahora llaman de relleno entonces desafortunadamente tú te tenías que chutar tenías que comprar el disco completo porque a veces había 4 o 5 roles que te gustaban y luego acercándose ya a los 90 pues resulta que había una canción que te gustaba del disco y tenías que comprarlo completo y es cuando cuando precisamente ante la negativa del mercado de las fuerzas del mercado y el libre albedrío del mismo de comprar hacer un gasto por una canción empezaron a salir estas plataformas como LimeWire y sobre todo Napster que le daban la posibilidad al usuario de compartir alguien compraba el disco y él compartía la canción y se hacía la cadenita y empezaba lo que luego se llamó la piratería pero desafortunadamente fue motivado Carlos por una industria que no supo darle a sus clientes que consideraban y pensaban que eran cautivos no supo darles precisamente lo que se necesitaba que era calidad y ahí empiezo de ahí empiezo a platicar de cuál es la fórmula para que un tema sea un éxito y por años la industria musical desde antes de Motown pues había lo que se llamaba la famosa payola o el marketing directo como conocemos ahora o el BTL donde tú ibas con un programador le decías oye échame la mano la repetición es la madre del éxito mucha gente se aprendió las tablas de multiplicar a raíz de la repetición de las mismas pues por qué no que se aprendan la canción de mi artista y pues échame la mano lo toca a la cuatro o cinco veces al día y le daban un agradecimiento a veces en especie al programador o al locutor de radio entonces no sé si alguna vez te pasó Carlos que tú escuchabas una canción y decías guácara qué mala rola de XY artista y al mes ya la estabas cantando ay señor sí señor pobre secretario y tú cómo estoy cantando una rola de Daniela Romo pues es precisamente eso por la repetición no sé si te pasó con alguna canción me pasó sí pues como no Daniela Romo y tantos cantantes que dices cómo puede ser pero es lo que tú dices el efecto de pautar verdad y eso de una forma la gente lo va escuchando y lo va gustando fíjate la gente pensaba que el gusto por la rola era orgánico y sin embargo estaba siendo motivado por esta industria y creo que la historia en Apster yo creo que todos la conocen que viene precisamente así que las grandes empresas con el afán y propósito de generar la mayor cantidad de dinero con el tiempo se preocuparon cada vez menos por hacer temas de calidad o hacer un disco genial y entonces pues qué pasa pues la clave la generación de los ingresos se empezó a diluir y separar y hoy en día el negocio musical pues paga al compositor principalmente todos los festivales Festival Oti Jugamos a Cantar Valores Juveniles Bacardí no ganaba el cantante el cantante era el que interpretaba pero el premio monetario y económico era precisamente para el compositor del tema por ejemplo en el caso del premio de festival Jugamos a Cantar con mi compadre amigo Lorenzo Antonio gracias a él o por culpa de él la mano izquierda va adelante y la derecha para atrás como él compuso la canción el premio en efectivo se lo llevó él pero el premio al mejor intérprete se lo dan a Juanito Farías el que cantaba la canción con ese viejo el viejo caballo de palo así es se la entregan a él y él gana el premio al mejor intérprete el mejor cantante entonces pues hoy en día la composición letra y melodía lleva un ingreso preponderante a la hora de comprar un disco de manera digital o streamearlo o escucharlo y dos la grabación la musicalización y literalmente lo que es la grabación del tema lleva a otro y los derechos sobre esa grabación del tema recaen sobre el artista y su disquera y se genera ingreso al presentar los temas en la radio terrestre satelital digital así como la venta de discos físicos o los temas digitales y la sincronización de las canciones en X y Y la película por ejemplo estaba viendo una serie que se llama en Netflix se llama los anormales o no sé cómo le pusieron en español los irregulares que son unos niños que les hacen una serie de experimentos genéticos y uno se convierte en hombre lobo o chupa cabras y otro tiene super oído y etcétera y está dirigida a un target de chavitos y resulta que ahí escucho la versión de Enter Sandman de The Warning que son de Monterrey y me dio muchísimo gusto escucharlas como también por años escuché en videojuegos canciones de Kinky que son grupos regiomontanos que las escuchaba en videojuegos o en comerciales inclusive que nada más salían en Japón entonces esa sincronización vender tu canción para ser usada en tele, películas o videojuegos también genera ingreso pero al final del día los derechos sobre la composición y creación literaria del tema recaen sobre el compositor y creador de la misma como alguna vez lo comenté en otra columna hay algunos artistas que dicen oye está muy buena tu canción me gusta mucho yo te la voy a grabar yo a ti compositor te voy a ser famoso pero me pones como coautor del tema si no no te la grabo y muchos autores dicen sí por favor sí grábamela y ahí caen en el error pero bueno al final del día hoy en México Indautor que es un organismo gubernamental el que almacena los nombres de las obras o quienes participaron en la creación de las mismas y algunos elementos extras como acordes partituras etcétera los guarden de autor ellos son los que supuestamente dieron registro sobre las piezas musicales y son los que se encargan de cobrar o proteger de uso indebido las canciones ¿verdad? y todo es la que se encarga de cobrar y generar los ingresos ¿no? entonces cuando le vendes tu alma al diablo hoy en día las disqueras pues siguen siendo algo ineficientes se acostumbraron a departamentos de 100 personas de mercadotecnia y desafortunadamente al final del día el que paga el precio por esta ineficiencia vienen siendo el consumidor final porque tú dime si un disco de una sinfónica ¿por qué valer menos que uno de un artista que no se la entiende ni cómo canta y que sus letras son una verdadera aberración? mucho tiene que ver que obedecen las fuerzas de mercado y dos en la cantidad de gente que trabaja detrás de para ponerle el precio final al producto pero si lo desglosamos como lo comenté en la columna si tú decides firmar lo que se llama 360 hoy en día con una disquera la disquera dice ok yo te voy a apoyar necesito 10, 6, 5, 8 canciones un EP whatever lo que sea yo te voy a apoyar y te voy a soltar X cantidad de dinero generalmente varía entre 500 mil un milón y medio de pesos y en tienes el contrato generalmente son a dos años y entonces el porcentaje de venta es el que distribuye físicamente el disco y lo lleva a las tiendas al final al canal de venta y los pone a la venta en la calle el distribuidor se lleva un 10% el precio de venta del producto y la compañía disquera se lleva un 90 en los porcentajes de streaming hoy por hoy pues son muy muy bajos el artista se lleva un 15% la disquera el 85 la sincronización musical en videojuegos películas etcétera realmente el artista ahí le toca un poquito más el 33% y la disquera el 66 y lo que se llama adelanto de regalías que van entre 500 de un millón un millón y medio de pesos se le dan al artista como adelanto pero él no vuelve a recibir un 5 el artista hasta que no se cubre este monto y tienes que confiar ciegamente en los números que la compañía disquera te está entregando ¿verdad? no vendiste 5000 CDs a nivel nacional físico y 50 mil canciones en las agregadoras musicales tienes que creer porque no tienes tu manera al menos de que tú seas tu propio manager ¿verdad? que tú seas tu propia disquera de saber a ciencia cierta cuánto vendimos ¿no? y luego viene la producción de los videos hoy en día pues los videos son muy vistos generan monetización en las diferentes plataformas de video YouTube Instagram Facebook es el TikTok ahorita está monetizando muy bien y también depende la monetización de ingreso al target que vayas dirigido por ejemplo el video más visto en la historia del mundo mundial es Baby Shark ¿ok? Baby Shark ¿a poco? Baby Shark es el más visto Carlos imagínate ese video le paga por cada millón de views le está pagando más o menos entre 200 y 250 dólares por cada millón de views es muy poquito pero ¿sabes por qué es muy poco? porque el metal que va dirigido que es el niño generalmente se considera dentro del algoritmo que no tiene un poder adquisitivo para poder comprar los anuncios que le aparecen en YouTube y la cartera de anuncios son muy pequeñas al target que va dirigido el niño que generalmente los niños nos acordamos de ellos nada más cuando es abril y en diciembre comparado con por ejemplo un adolescente que le puedes vender jeans, ropa, comida películas, música etcétera o un adulto que ya tiene cierto ingreso entonces a pesar de que es el video más visto no representa o no genera tanto ingreso para el compositor la editora y la agregadora como sería alguna otra canción de alguna balada o algún tema como Despacito por ejemplo que es el segundo video más visto en YouTube y luego vienen los famosos ingresos por show que hoy en día las disqueras te piden el 50% de lo que ganes en un show y también si haces algún anuncio de Coca-Cola Joya Colgate Heineken whatever la compañía disquera se queda con un porcentaje de dinero porque son dueños de tu vida de tu alma de tu historia entonces tiene sus procesos contras tener una disquera pero hoy por hoy creo a reserva de su mejor opinión creo que no hay nada mejor que ser como un artista independiente creo que cada artista o solista es muy diferente para algunos sus principales ventas son digitales son sus canciones y lo que generan por video y para otros son sus conciertos hay artistas que no te venden un disco pero vienen todos sus conciertos entonces ahí todo depende de su trabajo su promoción su mercadoteña su esfuerzo y sobre todo buscar a toda costa generar ingresos y pues esa es la industria hoy Carlos el negocio generar negocio como en todas las ramas y las industrias pero a lo mejor tal vez dentro de este el afán por generar algún ingreso va a haber van a ser ese tema que distingue una generación van a ser esa canción que te haga sentirte bien que te ponga chinito que sea el soundtrack de tu vida de tus futuras memorias ojalá ojalá que así sea yo tengo mucha fe que hay muy buenos creadores y compositores allá afuera que van a seguir escribiendo grandes canciones yo creo que ahora con obviamente como pasan los años las redes sociales son las que están dominando la comunicación y yo creo que la tendencia no sé tú que te dices va a haber cada vez más independencia de los talentos los artistas este y yo que ya no ya se depende ya tanto de una de una izquierda tanto ni tampoco necesitas un gran un gran equipo o viajar a Europa grabar las cuerdas ahorita en Nueva York grabar las voces yo creo que ya no ya no se necesita eso sobre todo los costos y también las redes sociales vienen a acaparar lo que en su momento en el siglo pasado tenía la audiencia de la televisión abierta pero acuérdate lo que lo que dijo este no puedo creer que se me olvide el nombre todos seremos famosos por lo menos por 15 minutos y hoy en día la gran ventaja la gran ventaja de las redes sociales es que puede llegar a todo el mundo en cuestiones de microfaradio en eno segundo pero hay el triple de oferta musical el triple de ofertas de videos hay mucho entonces como distingues o como sabes si algo te puede gustar pues sigue siendo la mercadotecnia y la publicidad del mismo artista de nada te sirve traer el Papa a Monterrey o Bahía o a Guadalajara o al DF y si no lo anuncias pues van a ir cuatro monjas por él al aeropuerto pero si lo anuncias con tiempo llenas el río Santa Catarina como nadie más nunca lo ha llenado claro pues sí y eso es ya es el nuevo nueva manera nuevo sector y fíjate que algo muy importante la música a fin de cuentas el mundo la música mueve el mundo y hay un valor muy importante se mide a nivel cuantitativo la parte cualitativa las personas que escuchan la música se sienten motivados están alegres y la eficiencia de las empresas son mejores dichas empresas cotizan en bolsa y son las que mueven el PIB a fin de cuentas a fin de cuentas la música es un psicólogo motivador pues realmente dime tú quien no no ha llorado ha reído se ha motivado se ha desahogado con la música yo creo que por hoy la música te la voy a poner adelante Juan Carlos ahí te va te la voy a poner bien fácil imagínate una pelea de Canelo o Rocky sin música al principio cuando entra o ponte a ver la película de Tiburón la música bájale todo el volumen a la película de Tiburón que te genera nada entonces en efecto la música mueve al mundo escribí una columna cuando estaba terminando la pandemia que empezó te acuerdas lo de Caifanes y palco tecate con Caifanes exacto hablé de eso de que estábamos en teoría en una separación suficiente en una sana distancia para que no hubiera contactos pero si no hubiera sido por esos engranes o sea desde el acomodador hasta el pirata hasta la persona que te vende la cerveza te vende una coca te acomoda tu carro en el estacionamiento el viene viene todos ganan de un concierto todos y esa maquinaria es para mí la que hace definitivamente que se mueva el mundo en una industria muy grande que tiene como pulpo muchos brazos en muchas partes no totalmente de acuerdo pero para terminar tú eres un economista como hacía en finanzas ¿verdad? y la vía te ha llevado al sector de entretenimiento empresarial tú eres un empresario tienes tu firma consultora muy importante este tú ¿en qué? ¿por qué no se te dio un poquito más la parte financiera al 100% te digo como financiero sin embargo yo sé que te dedicas a los negocios pero tienes tus variantes ¿cómo lo has sentido? ¿cómo lo has manejado? fíjate que ha sido ha sido muy divertida mi vida porque se han ido presentando diferentes oportunidades tuve la oportunidad de trabajar ahí con Enrique en Banamex cuando empecé siendo economista y pude haber estado ahí trabajando pero digo la vida me fue llevando más bien por las ventas y la mercadotecnia y la publicidad y Carlos definitivamente todo en esta vida es una venta todo desde que estabas huerco y llorabas porque querías más Gerber o cambiabas el tono de voz cuando le pedías el carro a tu papá todo es una venta estamos vendiendo un sentimiento una emoción un acto o al final del día querer algo a cambio de pues es una venta es un intercambio entonces creo que la vida me fue llevando por ahí y si dentro de mi agencia de publicidad muchas de las decisiones que tomamos pues van enfocadas definitivamente son decisiones financieras porque la mercadotecnia anteriormente era mucho de brandeo de posicionamiento de marca de top of mind y creo que hoy por hoy tiene que ser dirigida 100% a vender creo que un peso invertido en marketing que no genera un retorno de inversión pues es un peso tirado a la basura no estoy hablando ojo me queda muy claro que hay ciertos productos empresas y clientes que se toma un poquito más de tiempo en posicionar la marca y que el consumidor crea en ese producto y lo consuma estoy de acuerdo que eso toma algo de tiempo y se tiene que hacer nada es instantáneo pero sin embargo el meollo y el asunto principal es que si la mercadotecnia hace bien su trabajo millones de personas conservan el suyo y desafortunadamente muchas de las empresas cuando yo estaba dentro del área de finanzas en varias de ellas a la hora de los recortes decían hombre recorta el gasto publicitario y yo por eso pero la gente no va a comprar nuestro producto porque no saben de él hay un mercado muy de gerentes que no hacen nada todo el día creo que ellos son los que primero les deberíamos de dar cuello y entonces por eso ya no trabajo en finanzas muy importante ahorras o inviertes yo creo que un híjole está muy difícil hablar de porcentajes pero de mi ingreso residual que no es el que me gustaría como a nadie creo que el porcentaje va a un 30% ahorro y un 70% de inversión de generación de flujo revolvente es lo que al final ya todos queremos que suceda es que es una inversión que todavía esté cayendo la gotita para llenar la jarra de agua y poder preparar una limonada y seguir disfrutando de la vida pero creo que el principal factor y mucha gente se equivoca cuando es empresario o es cuando empiezan a hacer su propio negocio inclusive musical creo que su principal sueño no debe ser generar dinero debe ser estar tan feliz y contento con lo que haces que cuando te levantas en la mañana te obsesiona trabajar en eso y no te cuesta trabajo levantarte o sea que lo haces con tanto gusto que el éxito tanto de tiempo de enero y familiar va a venir como una añadidura y por supuesto como tú y yo ya lo hemos platicado nunca he visto a ella llorando adentro de un Lamborghini entonces pues para allá hay que ir poco a poco claro bueno pues muchas gracias por la entrevista te agradezco que hayas participado en esta sección que es la Open Mission la columna y pues muchísimas gracias y estamos en contacto y así llegamos al final de Open Vision de Oposcar episodio número 10 los invitamos a que visiten nuestras redes sociales en YouTube TikTok Facebook también a la revista Open Vision MX y también saquen de ahí de la línea digital la revista Open Vision News & Market donde pueden ver la portada de Sintech es una una portada temática sobre la música como medio de economía ahí colaboran Nayo Escobar Alberto Peláez Valentina Larracki Juan Ramón Palacios nuestro equipo de Coch Financieros visítenla no se van a arrepentir de toda la información que pueden ustedes aprender ahí muchísimas gracias y nos vemos para la próxima Crece tu patrimonio aprende de inversiones maneja con éxito la economía de tu casa y negocio Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña especialista en finanzas e inversiones por Radio Fórmula Monterrey y plataformas digitales todos los derechos reservados Los domicilios Los domicilios Los domicilios новые en fin materias en fin y en fin los derechos